¡Eso! ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me andas contocando? Me dijo una, no hay ninguna Que al cabo vida no más hay una Me dijo no vuelves por favor Ya deja de estar de fresa Que aquí traigo unas cervezas Pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? Si no es a diario no más a veces Te alechan, viace, te lo merece Ándale, no te hagas el rogar Y al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Y por eso voy a aceptar Y un salud para todos los borrachos A bailar, a bailar, a bailar Y las pruebas arriba ¡Ey, ha, ey, ha, ey, ha, ey, ha! ¡Uh! Si quiere portarme bien Pero no más no se suele Cuántas veces he jurado Alejarme de las cheves Para este fin de semana Yo no pensaba pistear Pero me entró una llamada Una que yo no esperaba Y eso me puso a pensar ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Qué me andas sacando? Me dijo una, no es ninguna Que acabo vida No más hay una Me dijo no vuelves por favor Ya déjala estar de fresa Que aquí traes unas cervezas Pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al halcón? ¿Por qué? ¿Por qué me está animando? Vivo hasta diario No más a ver Lecha leche, a leche, a leche Te lo merece Ándale, no te hagas el rogar Que al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Y por eso voy a temprano Y las solteras Palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba ¡No estamos saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 ja! Y un saludo muy especial Para nuestro sello Master Media El sello de la música chilena ¡Hu-hah! ¡Hu-hah! ¡Hu-hah!